Alfredo, Alfredo, tu abuelo está bien enojado, que te vayas a ardeñar Si señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo Soy nacido y creado en el monte, en barrancos y brechas, me la he navegado El olor al ganado, hostales de moza y cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal, mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catre y una cobijona para las heladas Y cuando ajustaba el calorón macizo, en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas, vestirme a la moda, comprarme los carros Y aunque mi dinero sea ranchero, aquí vale lo mismo No me lo he robado, los cerros forrados de la mota en greña, hostales llenando En un racer o a caballo o una troca ganadera Depende cual sea el motivo, el negocio la brecho por la carretera Y si ando en fiesta, nomás con brevitas, la que a mí me espera La Virgen de Guadalupe y un San Judas en el pecho Es cierto que soy creyente y aunque estoy muy flat, también soy muy serio Y si se han preguntado por lo mujeriego, llena de mi abuelo Con orgullo digo, soy de rancho infinito, de marca no olvido el pasado Los mejores consejos de un viejo muy agradecido a mi padre adorado Y el cerro es testigo, que entre los finales yo me la he rifado Y el cerro es testigo, que entre los finales yo me la he rifado Y el cerro es testigo, que entre los finales yo me la he rifado